El siguiente programa es apto para todos, no contiene escenas de sexo ni de violencia, los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Hola, bienvenidos nuevamente a Cita con el Deporte, la cita de los andinos con el deporte de la región. Hace algunos días en nuestro municipio se llevó a cabo una de las carreras más importantes del país, la carrera de aventuras Andes por Naturaleza, que se llevó a cabo en nuestras montañas y que disfrutó de los paisajes de nuestra región. Veamos los mejores momentos de esta justa deportiva. Este es un estilo de vida muy bacano. La idea es seguir aportando un granito de arena para que la gente que le gustan las carreras de aventura siga disfrutando de este paisaje tan hermoso que tiene nuestro municipio. O mínimo un año de anticipación para poder hacer una carrera de este tipo y para poderla hacer una buena carrera como se ha constituido esta carrera de aventura Andes por Naturaleza. Se está caracterizando por ser la mejor carrera del pais de aventura. Hemos tenido el privilegio de estar en todas las ediciones, este año la cuarta edición, muy motivados, una de las mejores carreras de Colombia. Carlos hace esta carrera con mucha pasión, entonces los corredores de aventura no podemos dejar de asistir a esta carrera. Primero la variedad de deportes, tiene todos los deportes que se ven en una carrera de aventura como el ciclomontañismo, el trekking, una prueba especial que la embarcada del río que aunque es un poco temerosa se hace y se disfruta. Las cuerdas que él siempre ha hecho son espectaculares, entonces todas las disciplinas en conjunto arman una carrera espectacular. Este año contamos con dos partes especiales que es el descenso de la iglesia en cuerdas, en pocas carreras se ve eso, llamada tirolina o tirolesa y también la salida a las 12 de la noche. La idea es llevar a un reto que nunca hemos hecho antes, por mí es la segunda vez que compito en este tipo de competencias y el compañero es primera vez y la idea es hacer un reto diferente y aquí están todas las condiciones dadas para hacerlo. La salud, el deporte, la emoción, la adrenalina, el trabajo en equipo, el compañerismo, todo. Hace dos años corrí la carrera también, muy bacana, pero esta vez si no me tiro al río. Maravilloso y maravilloso también que sea un compañero de carreras de aventura como Carlos, pues que por cariño le decimos gamín, pero muy bacano, muy bacano que esté motivando también a los jóvenes para que se vinculen con este tipo de eventos. No, pues el llamado es que la gente ve que la organización trae gente al pueblo, los otros municipios, pues tienen que enterarse que aquí se están haciendo cosas que pueden servir para los otros pueblos, entonces como que llamen a Carlos, que los asesore, que organizen carreras en otras partes. Siempre va a revoltar gente para esto, siempre hay gente que estamos desocupados en las noches para correr. Nada, el deporte es muy bacano, lo aleja uno de cualquier, de la, pues, de tanta rumba, el trago, el cigarrillo, ya uno le da pereza a ver por poder salir a entrenar al otro día, es algo muy bacano. Hacer cualquier deporte y no solo porque vayan a vivir del deporte, sino que el deporte le da a uno mucha disciplina, mucha constancia, perseverancia y disfrutar estas maravillosas tierras, las cascadas, el agua que se nos está acabando y la majestuosidad de esta naturaleza. Exit light, end of night, take my hand, up to Never Never Land. Felicitamos a los organizadores por dar a conocer los sitios turísticos de nuestro municipio y de la región y felicitamos también a los ganadores porque esta carrera es muy exigente. Cambiando de tema, vamos a hablar con los niños que conforman el club de natación. Un club que, aunque joven, ha dado muchos triunfos a nuestro municipio y estos jóvenes se proyectan a un futuro como grandes nadadores. Pues con el ejercicio, el cuerpo y, pues, uno tiene muchos logros con eso y conoce muchas partes gracias a eso. Se hacen varias pruebas, son seis pruebas por cada participante y ya de esas pruebas se suman los puntos y ya los cuatro mejores puntos clasifican. La natación empezó porque un amigo me invitó a que nadáramos, entonces yo vine y, pues, yo venía era como para ver y además, pues, sí, era para ver y ya. Entonces, no, me gustó y ya seguí viniendo y ya todo, se volvió una costumbre. Y ya hay, pues, me gustan otros deportes como el fútbol, pero en sí la natación como fue lo que más me fue bien. Entonces, seguí en ella. He tenido mucho logro en la natación. He ido a tres departamentales. Entonces, me ha ido muy bien porque estaba la liga de natación de Antioquia y me hacen pruebas para poder ir a entrenar ahí a Medellín, en el complejo acuático. Entonces, eso es un logro grande porque con eso puedo salir adelante. Y que practiquen cuál es cierto deporte, que el deporte es vida y sí, los puede ayudar. Yo empecé a nadar desde que estaba muy pequeña. Ya después empecé hace como cinco años a entrenar más de seguido, pero dejé de entrenar un tiempo y ya acá con Héctor hace como tres años he participado en tres zonales, en un departamental y ya. Pues, el zonal del año pasado pasé al departamental, que fue en Yolombo. Este año en el zonal no pasé al departamental, pero eran seis pruebas y en ellas me gané dos medallas de plata en dos pruebas de libre. Pues, dicen que es el más completo porque aparte de que es bueno físicamente, también es bueno para los pulmones, pues, por ser en el agua, para la respiración, para las personas que tienen neumonía. Eso también ayuda mucho porque a mí me ha ayudado mucho para eso. Mi mamá me metí a clase de natación primero en Confenalco. Pero después yo ingresé con Héctor y ya cuando Héctor vio que alcancé, pues, un nivel, me puso a entrenar para competir. Entonces, este año fue la primera vez que competí en libre pecho y espalda. Pues, no me fue muy bien, pero sí. Cuando uno se clava por primera vez da mucho miedo y uno piensa que no va a terminar, pero al final cuando termina. Que, por ejemplo, para la gente que tiene problemas de asma, yo tenía problemas de asma y, pues, mejora mucho la respiración y también lo ejercita. O sea, que uno hace, uno cumple, ¿cómo le digo? Uno hace varias cosas al mismo tiempo. Invito a todos los jóvenes de Andes que practiquen este deporte o el deporte que a ustedes les gustan y que se pongan las filas para sacar a este municipio adelante. Pues, sí, los invito a que practiquen la natación o el deporte que les gusta y que no hay que envagando por ahí. Para mí es un deporte que libera mi mente, me divierte mucho y, más que todo, que me tranquiliza. O sea, si yo estoy estresado, me, me, sí, me tranquiliza. Felicitamos a estos jóvenes que practican el deporte físicamente más completo y esperamos que sigan trayendo alegrías a nuestro municipio y que encuentren en el deporte una oportunidad de salir adelante. El suroeste da de qué hablar en las finales departamentales de los Juegos Intercolegiados Súperate, categoría B, que se realizaron en el municipio del Santuario. Salgar hizo presencia en la tabla de medallería de ajedrez, ocupando el cuarto lugar con una medalla de plata. En tenis de mesa, Venecia ocupó el tercer lugar al obtener dos colgantes, uno de plata y uno de bronce. En atletismo sobresalen Lina Cardona del municipio de Concordia en 100 y 200 metros planos y Leidy Sánchez del municipio de Támesis en 3.000 metros. Y en baloncesto del municipio de Jericó quedó subcampeón al caer ante la selección de Río Negro. Por su parte, Ciudad Bolívar se colgó la presea plateada en fútbol de salón, al perder en definiciones desde el punto penal frente al seleccionado de Don Matías. Siempre será grato recordar aquellos momentos vibrantes del deporte andino. Así hemos llegado al final de nuestra emisión de Cita con el Deporte. Los invitamos a seguir pendientes de nuestro programa. En nuestra próxima edición hablaremos con algunos de los protagonistas de las finales departamentales de los Juegos Intercolegiados. Esto fue todo por hoy. Hasta aquí la Cita de los Andinos con el Deporte de la Región. Cita de los Andinos con el Deporte de la Región. Aupan, la televisión de los Andinos.